Bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales donde hablamos de finanzas, servicios financieros, cripto, monedas y otras cosas más Hace unos días un seguidor de Twitter me escribió Juan Carlos Pérez, si conocía esta aplicación Neomoon Vamos a ver que es, vamos a empezar a probar aplicaciones Me han pasado últimamente a través de mi cuenta de Instagram más que nada aplicaciones nuevas que han salido y me han preguntado si las he visto, si las he probado muchas no las conozco, muchas no sé ni cuáles son hay muchas aplicaciones nuevas en el mercado el mercado del envío de dinero a Venezuela es muy grande hay más de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela que cada uno envía un promedio de 100 dólares al mes por lo menos calculen la cantidad de dinero 6 millones multiplicado por 100 dólares calculen la cantidad de dinero en remesas que es eso entonces están saliendo varias aplicaciones, personas que van creando su propia empresa, su propia plataforma de envío de dinero aparte de las tradicionales que ya hemos visto, de las más conocidas entonces bueno, vamos a ver que es Neomoon y vamos a ver como funciona después voy a ir probando otra yo no sé, no la conozco, primera vez que la veo pero me llamó mucho la atención que al darle clic en registro nos prometen 2 dólares de regalo entonces bueno, me voy a registrar vamos a ver que piden bienvenido a Neomoon una vez completes exitosamente el registro serán acreditados 2 dólares de forma gratuita en tu billetera adicionalmente podrás seguir acumulando premios en tu billetera si invitas amigos a unirse a Neomoon a través de ingreso diario no esperes más y comienza a disfrutar todas las opciones que tenemos para ti bueno, vamos a ver entonces por acá es una página web no nos dice nada de aplicación por lo visto cuando son aplicaciones o tienen alguna aplicación para teléfonos Android o iPhone te aparece también por acá por ahora veo que es nada más desde una computadora entonces se facilita envíos a terceros olvida del cambio transfiere exactamente lo que quiere se agiliza las remesas al tener presencia en distintos países recibe pagos electrónicos sin necesidad de dispositivos especiales depósitos inmediatos o en tiempo reducido ahorro en tiempo y dinero al no tener que hacer visitas a los bancos opción de ofrecer pagos electrónicos a través de su página web esto está bien hay muchas personas que me están escribiendo que tienen página web y me hablan de los botones de pago cómo colocar botones de pago en las páginas web después voy a hablar de los botones de pago en las páginas web así que bueno, me voy a registrar voy a ver qué piden tienen una cuenta de Instagram está activa eso también siempre lo trato de revisar porque hay aplicaciones que van quedando como en el olvido y sus cuentas quedan ahí en el olvido o no publican más nada hay aplicaciones que están activas o páginas de envío de dinero que están activas pero nunca publican más nada se olvidaron de sus redes sociales pero esta está activa por acá podemos ver su última publicación que fue hace 7 horas en Instagram o sea que están activos entonces bueno, voy a proceder a registrarme voy a ver qué es Neomum a ver si me dan también los 2 dólares a ver de qué trata esto a ver qué es esta nueva billetera ya coloqué mi correo electrónico un usuario y una contraseña correo electrónico y una contraseña mejor dicho y bueno, como todas las aplicaciones te envían un código de validación que debemos confirmar vamos a ver voy a validarme por acá que dice Neomum informe que hemos generado el siguiente código de validación y continúes con el registro vamos a ver por acá me imagino que hay que copiar este código por acá voy a copiar introduce el código de validación lo pego por acá voy a pegar vamos a ver le vamos a dar siguiente tu correo fue validado exitosamente ahora me pide un nombre un apellido bueno, los datos míos no vamos a colocar esto el número de su identidad aquí no me dice si esto es de Venezuela o de qué país debe ser de Venezuela me imagino así que bueno voy a colocar todos mis datos en esta área y vamos a continuar con el video bueno nos pide nuestra dirección yo coloqué mi dirección de aquí de Maracaibo y luego nos pide unas preguntas de seguridad por si se nos olvida la contraseña y colocamos ahí cualquier pregunta de seguridad y la respuesta luego nos pide un avatar seleccionar un avatar vamos a seleccionar el avatar le damos acá click yo voy a elegir este que se parece a mí el extraterrestre igualito así soy yo para los que no me conocen soy así pelado cojón y cabezón igualito a ver este avatar entonces bueno vamos a enviar los datos suministrados en el formulario se volvieron a solicitar la licenciación de billetera por eso deben coincidir dice por acá ajá ok vamos a darle ok vamos a ver qué nos dice esta nueva billetera yo no voy a guardar esto acá ah por acá sí tiene una aplicación en la play store y en apple vamos a ver por cierto parece ser que es una aplicación entonces bueno voy a descargar la aplicación a mi teléfono por ahí me llegó un mensaje entonces bueno registro exitoso ahora descarga tu billetera entonces sí es una billetera digital entonces la voy a descargar y vamos a ver cómo sigue esto bueno voy a la play store busco neomoon acá me acaba de llegar el correo electrónico de los dos dólares que le había dicho al principio que nos iban a dar por registrarnos neomoon informa que has registrado un envío de dinero a tu cuenta por dos dólares el 21 a las 3 casi 4 de la tarde referencia tal todavía no he descargado la aplicación la voy a descargar tiene buenos comentarios tiene muy buenos comentarios no está muy descargada nada más creo que tiene mil descargas en la play store hasta ahora pero tiene bastante buenos comentarios de la gente tiene buenos se ven comentarios positivos entonces bueno vamos a descargarla y vamos a testear esta aplicación nueva de envío de dinero a ver cómo funciona tiene bien tiene casi todos los comentarios positivos que es muy raro en una aplicación generalmente nada más tiene acá un error un comentario negativo dice error de conexión no pude registrar acá por aquí dice otro no me permite crear el usuario pero después tiene bastantes bastantes comentarios positivos que es muy raro en una aplicación generalmente las aplicaciones cuando son así tienen pésimos comentarios tiene más de mil un K de descargas mil descargas no es mucho no es mucho bueno voy a instalar no pesa mucho vamos a instalarla y vamos a ver qué nos ofrece Neomum AP y vamos a ver esos dos dólares que tenemos ahí si los podemos retirar hace tiempo hice un tutorial mientras descarga sobre una billetera que se llamaba no recuerdo ahora cómo se llamaba Coroto Coroto todavía está en mi canal muy mala por cierto también nos daban un dólar de regalo pero muy mala la billetera nunca no tuvo éxito así que bueno ya se me descargó disculpen vamos a darle a abrir a ver qué pasa aquí vamos a abrir la billetera Neomum entonces vamos a esperar que cargue y vamos a ver qué nos dice esta nueva billetera que nos recomienda o bueno nos recomienda no me dice un usuario en mi twitter que la pruebe vamos a probarlo entonces bueno voy a colocar mi correo electrónico y mi usuario así que voy a pausar el video bueno ya estoy dentro de la aplicación Neomum aclaro que para entrar también hay un bug te pide cuando te registras tu fecha de nacimiento yo coloqué mi fecha de nacimiento cuando vas a ingresar por primera vez te solicita tu fecha de nacimiento y tu número de cédula con el que te registraste y me daba los datos erróneos le escribí a un correo que hay de soporte al día al día siguiente me enviaron mi número de fecha de nacimiento y mi cédula y el número de fecha de nacimiento con el que debía ingresar a la aplicación no coincidía para nada con el número el día en que nací no coincidía para nada con el día en que coloqué yo en la aplicación y eso parece que ya es un bug de ellos entonces bueno estamos dentro de la aplicación todavía no tienen nada activado la gente esta de Neomoon bueno ahora se colgó no hace nada se buggeó bueno ahí está entonces dice cargar documento de identidad te dan 5 dólares ¿no? pero puedes ver que si le das cargar documento de identidad te dice próximamente se habilitará esta opción para que continúes ganando premios no está no está la aplicación como tal activa ¿no? puedes invitar amigos esto si lo puedes referir en el grupo de telegram que tienen ellos se están matando por los referidos no sé para qué porque todavía la aplicación no está trabajando está en modo de prueba pero estos ingresos diarios si fíjense un dólar diario esto también ya es medio raro porque a mi punto de ver las cosas ¿no? porque te van dando un dólar un dólar imagínense 30 días son 30 dólares y acá en Venezuela como está la situación entonces multiplicado por tanta gente en el grupo de telegram tienen 800 personas imagínense 800 personas todos los días son 800 dólares entonces bueno en algún momento cuando les toque pagar todos estos premios y todo esto va a ser mucha cantidad de dinero la que van a tener que soltar entonces le voy a reclamar premios y van a ver que eso sí funciona y me va a llegar un dólar eso ya a mi me parece raro ahí no sé que una aplicación regale dinero y tanto dinero porque hay aplicaciones que por referidos y esas cosas si te dan ya se acreditó un dólar en la cuenta vamos a ver hay aplicaciones que como AirTM incluso Binance que te dan un porcentaje por referido pero es un porcentaje no son no es dólar ahí me llegó el correo de que recibí tengo 4 dólares ya tengo 4 dólares de ayer para hoy imagínense si me metí y ahí tengo días que no me he metido imagínense yo ya llevara como 10 dólares entonces eso es muy raro entonces bueno pero no podemos hacer nada si le damos acá cobrar te dice que para habilitar esta opción tu cuenta debe tener un saldo de más de 100 dólares cosa que tampoco está eso activo supuestamente hay una tarjeta que van a sacar una tarjeta virtual dice que tenés que tener 500 o más dólares bueno más nada no tiene más nada en verdad no está no está funcional esta aplicación de momento investigué un poco bueno esta aplicación la está no sé si gestionando o una persona que se llama o le dicen el gordo cortocircuito el gordo circuito disculpen el gordo circuito tiene un canal en youtube incluso gordo circuito por los comentarios que vi bueno no sé él es el que la está haciendo el que está llevando esta aplicación entonces bueno esta aplicación según lo que vi también se basa en una criptomoneda en la red de algo algo o algo así vamos a buscar por acá en la red de algo 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 gran creo que es la criptomoneda vamos a buscar vamos a buscar acá disculpen tengo tantas aplicaciones en el teléfono que que me pierdo un poco en la play store ahí aparece explica un poco de que es esta aplicación de como va a funcionar y demás vamos a ver si abre busco acá neomoon entonces ellos dicen que van a trabajar a través de una red de una stablecoin de de una criptomoneda vamos a ver por acá acerca de esta aplicación le damos por acá acerca de esta aplicación entonces por acá está banco digital en dólares basado en moneda stablecoin de algo gran realmente yo que estudio las criptomonedas no sé si algo gran tiene una stablecoin realmente no lo sé no me no me no me puse a ver me parece también muy raro que generalmente las stablecoin son usdt busd terra luna que viene también fuerte con su stablecoin bueno hay muchas pero de algo eran un stablecoin no nunca la escuché realmente no sé si existirá eso entonces bueno por acá está disclaimers la aplicación representa versión de prueba que por cierto está en prueba está en una etapa demo para ver registrándose realmente no tiene no está activa esta aplicación ¿no? entonces bueno olvídate de los bancos y demás entonces bueno eso es un poco la aplicación no está funcional no está activa vamos a ver al grupo de telegram de esta gente que se están matando por los referidos porque les pagan dos dólares no sé cuánto le pagan por referido por acá está neomoon el grupo de telegram y como pueden ver se empiezan a compartir enlaces de referido hay 813 miembros 43 en línea en este momento en el grupo de telegram como pueden ver acá puede recibir hasta 71 dólares imagínense 800 personas por 71 dólares o menos cuando tengan que repartir ese dinero se las van a ver negras negras, negras, negras entonces bueno como pueden ver la opción de documento no está habilitada ningún miembro en cuanto a los 71 dólares se toma como base se puede reclamar un dólar cada 24 horas que es lo que acabamos de ver por 60 días o sea son 60 dólares yo puedo meterme todos los días y reclamar ese dólar por dos meses son 60 dólares ¿no? más los referidos si yo coloco el enlace de referido acá y usted se registra a mí me dan no sé creo que son 5 dólares por referido me parece una locura una locura bueno acá está el administrador del grupo que es este que está por acá que le dicen el gordo circuito y bueno no sé no sé muy rara la aplicación que sé yo en verdad no está funcionando no sé no sé no sé qué fin tiene esta aplicación pero bueno bueno si les gustó les sirvió suscribanse a mi canal nos vemos en un próximo video tutorial y estaremos experimentando y probando nuevas aplicaciones que están saliendo al mercado y que por mi cuenta de Instagram muchos de ustedes me dicen proba esta aplicación bajate esta descargate aquella viste esta aplicación Luciano y tal bueno así que bueno nos vemos en un próximo video tutorial